Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo. Con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.